Bueno, ella no conoce la casa amigos, pero se la queremos enseñar. Principal, le vamos a cambiar las puertas y todo. Hay que ir más, mira. ¡Noé! Vamos a un nuevo video el día de hoy. Pues les queremos grabar aquí nuestra casa, la casa que tenemos aquí en El Salvador. Bueno, yo tengo, ella no. Bueno, y ahora pues ya que ya la llevamos de la abuela, yo pienso que sí le va a costar un poquito. Así que nos vamos a venir aquí, a vivir aquí a la ciudad de Santa Ana, aquí en El Salvador. Y su primera impresión aquí de la casa que tenemos acá, se la vamos a mostrar a todos ustedes. Claro, no hay ni un mueble, no hay cama. Vamos a empezar de cero. Y esta chica me tiene que apoyar, ¿verdad? Empezar a comprar cositas poco a poco ahí. Así que aceptamos donaciones para comprar una camita ahí, para comprar un sofá, ya tú sabes. Ahí, aquí tenemos a la chica bucana que vino desde allá a vivir, se venís a vivir conmigo. Entonces, vamos a enseñarles la casa el día de hoy y espero le den like y compartan, amigos. Así que, aquí es donde va a vivir la chica gana. Bueno, aquí estamos con la chica. Bueno, ella no conoce la casa, amigos, pero se la queremos enseñar. La casa, bueno, aquí estamos, quiero, a la orilla de la carretera. Pasa mucho, puse aquí, es lo único malo aquí de la ciudad. Ok. Pero, aquí cruzando la calle está la casa, ¿dónde vamos a vivir ahora? Un poquito de yo sé qué es esta casa, es porque a mí, ahorita yo mirar esta casa, estoy enamorada. No sé, no sé. Ok. ¿Casotón? Sí, cruza la calle. Vamos a ver que no venga el vehículo. Ahí. Ahí. No, ahí no. Ahí no, ahí no, ahí no, es aquí, vente. Yo sé que esta está bonita, pero esta no es. ¿No es? Esa casa no es. Así que, ¿aquí? No, aquí es la de nosotros, ve. Esta va a ser la de nosotros. Tampoco es esta, no. Te digo, estamos empezando de cero, vamos a, nosotros la vamos a remodelar y todo. No se ve, no es la mejor casa, ni nada de eso. Pero, tenemos que trabajar en ella, por ejemplo, tenemos que, porque ha estado abandonada, pues la compreía. ¿Esta es la casa? Sí, pero es una pequeña remodelación que le tenemos que hacer, no más. ¿Esta es tu casa? Sí, es en Santana, que te dije que yo tenía una casa. Que aquí no nos íbamos a venir a vivir. O sea, no le hemos remodelado ni nada, pues, ni le hemos, no más necesita una pintadita. Nomás una pintadita y ya. Mira, la luz electrica, que es lo más importante que hay aquí. Vamos, vente. No, ¿qué? Se está abandonada ahorita. Pero la vamos a... Mira. Vamos a chapear todo esto acá. Esta es la entrada principal. Ya vamos a cambiar las puertas y todo. Y, pues, lo más importante que está aquí en la ciudad, pues. Está en una buena área. Entonces, ¿qué? ¿Te quieres regresar? ¿No quieres estar conmigo? Esta casa es como una bandana. Es una real casa. Claro, está en un abandono porque nadie ha vivido acá. Pero es mía. Ahorita la vamos a remodelar. Dame una pintadita, una monita de gato y ya. Lista. Así que... Así que vámonos. Vámonos. Hay que abrir. Ok. Y así es la casa por dentro. Mira. ¿Qué te parece? ¡Wow! Ok. ¡Wow! De interior mirar bueno. Ya no se parece. Como fuera. No, es que adentro está pintada, pues. Es que eso es lo que pasa con las casas antiguas. Esas casas con las casas antiguas que enfrente no las puedes remodelar de ladrillo y nada de eso. Pero adentro la puedes, este, ¿cómo se llama? Pintar y todo, pues. Entonces, ¿qué te parece? Entonces, tienes un poquito de vino. ¡Uh! O sea, la casa está bien. Pues nomás que necesitas una pintada, una limpiada y todo. Y uno preguntado. ¿Por qué en el sábado se usa el evento de la inside window? ¿Por qué? Es como el gel. Dice que parece que estuviera preso que le ponen esto. No, es que aquí más que todo se pone para que, para seguridad, mire. Pero esto se le puede cambiar. Esa es la, como en la antigüedad. Ahora ya hay ventanas, este, francesas, ¿no? Como le llaman a esas, de las que hay en Estados Unidos. Pero, pues nada que no se pueda remodelar. Bueno, aquí, amigos, este, ella no sabía. Pero yo había traído aquí ya mi maleta porque yo vine antes que ella. Me compré una cama, amigos. La tengo aquí en medio de la casa, pues, porque los cuartos son algo pequeños. Ay, disculpen el desmadre que tengo ahí y todo. Pero, aquí, aquí es donde vamos a dormir, entonces, mira. Aquí es donde vamos a hacer crecer a la familia, entonces. Ok. Mirar, bueno, no sé, pero, un poquito chiquita para cuatro personas. Sí, eso es todo lo que he comprado, amigos. Nomás la cama esta, la cama ahí del Walmart, como por 300, 400 dólares. ¿Cuántos cuartos tienes? Fíjate que esta casa tiene cuatro, bueno, tres cuartos. Tres cuartos. Dos baños y piscina, jacuzzi, terraza, basement, todo eso. Te lo voy a enseñar entonces ahorita. Oh, wow. Ese es cuarto. Baja, ese es un cuarto. Obviamente está solo, va, no hay nada de ahí. Ah. Mira. Nice. Nomás le faltan las luces, una pintadita, como te digo. El piso está bien. Bueno, ahora se ve tú, ¿verdad? Ok, mira, bueno, pase. Entonces. Oh. Supóso que este es Master Bedroom, ese es nuestro cuarto. Ok. Con, ah. No creo que sea más. De Jemeno. De Jemeno. Claro, claro, porque vas a estar presa ya. A vosotros no te va a dar ni salir, ni que vayas a la tienda, se importa. Porque aquí te van a cuentear los bichos. Ajá. Me voy a quedar sin mi esposa. Ajá, exacto. Vamos a enseñar el cuarto para niños. Oh, mira, este es el baño, ve. Oh. Este es un baño completo, ve. Regadera y todo, zinc y todo. Este, eso supuestamente cuando hicieron estas casas, tiene ahí como un, como una entrada de luz. Pero está cerrado ya. Ahí está ahí. Pasa una clóset. Ajá. Aquí te puedes poner a algo, no sé, oficina, lo que sea. Ah, está otro cuarto aquí. Mira, chiquitita. Solo, pero aquí está. Nomás que no tiene luz. Oh, bueno, estoy aquí en el lupa. ¿Ahora? Ok. ¿Qué te parece? Bien. Este es el segundo cuarto, entonces. Sí. Entonces, aquí vamos. Bueno, esta es la cama que les dije, que había comprado. Este es el otro cuarto. ¿Cuál es para el cuarto? Este es para el otro, como tenemos dos niños, este es de Navi, uno para Scarlett y uno para nosotros. ¿Para el primero? No, se va a quebrar. No sé. Sí, esto no es medio de cigarro, es como de plástico. Bueno, mira, hay otra ventana de gel. De presa. No, ese es un problema, porque esa va a ser de verdad. Entonces, ok. Es cuando nos vamos con novio, ¿sabes? Exacto. Bueno, y esta es la cocina. Cuidado con los ratones, que iban a haber ratones. Que estaba como abandonada esta casa. Bueno. Y el patio, mira. Este es el patio que tenemos acá, mira. Contra del luz, un muro bien grande allá. No hubo vecinos allá, vecinos allá sí, allá sí. ¿Qué más? Mira, aquí estamos. Y la piscina. Ahí, mira. Necesito nomás una pintadita, amigos. Este es el lavadero. Y aquí es donde vas a lavar la ropa. Exacto. Aquí es donde vas a lavar la ropa. Ok. Y ahí hay todo en el agua. Ajá. Ajá, exacto. Sí, porque aquí no hay lavadora ni secadora. Tú eres mi lavadora y mi secadora. Exacto. Mira, y aquí estamos presos también, ve. Estamos presos también aquí. Sí, mucho. ¿Por qué? Porque estoy muy bonita. No, 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 es que antes este era un país muy peligroso. Entonces la gente se aseguraba sus casas y todo. ¿Cambio ahora? No, ahora está con la puerta abierta, después de dormir uno. Bueno, con la puerta abierta tampoco. El presidente es bonoso. Ajá, exacto, exacto. Ok, ve, mira. Y mira, oh, entonces el baño aquí, no el otro baño, no lo enseñamos. Oh, ahí está, mira. Mira, sucio ahí está, pero ahí está. Ajá. Con sus pilas y todo. Entonces. Bien, entonces bien. Esta va a ser nuestra nueva casa. ¿Qué te parece? Me gusta. En Santa Ana. Posiblemente podemos comprar otra casa que en una área diferente. Y que es, o sea, un poco más grande, ¿verdad? Eso sí, si crece la familia. Bueno, ahorita es bueno. Me gusta esta. Pero posible un año o dos años. No sé. Claro. Un poquito grande esta. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, más tarde? ¿Qué, qué? Hasta ahorita, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las impresiones de El Salvador? Impresiones buenas, amigos. Bueno, me gusta de todos y me gusta siempre, simple life. This is so much, simple life. Y la gente es feliz aquí. La gente es feliz y los todos, no más, mucho, oh, tráfico, desandar, rápido, trabajo, 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 no mucho de Estados Unidos vida. Bueno, ahorita, amigos, vamos como aquí empezar de cero, vamos a, vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a ir de shopping, vamos a hacer muchísimas cosas más que tenemos que hacer. Con el sofá, posible más camas y un poquito más para casa. Y ya en el futuro, pues nos vamos a, como ustedes saben, o los que no saben, tenemos dos hijos y pues estamos pensando. Ahorita los hemos dejado allá en la casa que tenemos allá con la suegra. La suegra nos lo está cuidando. Y pues, tenemos pensado de mandarlos a traer. Sí, exacto. Un, este, lagartija pasó allí, no sé qué era. Un carrobo, creo que, bueno, no son los carrobo, aquí en El Salvador. No te asustes, no te asustes. Bueno, amigos, entonces aquí la muchacha ahora dice que, nos va a enseñar, dice que ya está lista para lavar a mano, dice. Está lista para lavar a mano. Sí, ahora este test es aceptar o no aceptar, amigos. Vamos a ver si pasa la prueba, amigos. Si no, pues me busco una salvadoreña aquí. ¡Oh! ¡No! ¿No? No. Ok, ¿tienes el sof aquí? El rinzo. El rinzo. Entonces, vámonos para usted. Exacto. Vamos a ver entonces, vamos a ver si estas hipotas así buenas para lavar. Ok, primera, primera es un poquito más agua aquí posible. ¿No tienes agua? Sí, ahí hay agua. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver si estas hipotas de acá están se saben lavar. O nomás es paja, me está dando a mí. Un poquito de agua aquí. Aquí en la salvadora, amigos, no necesita caliente agua. No necesita porque aquí es caliente el sof, así que la agua es siempre que no es buena. Ok. Ok. Primera, estoy un poquito wet. ¿Sí? Sí, dice mojar. ¿El mojar? Vamos a remojar las dos. Ok, bueno, un poquito. Y cogele más medio sábado, dos t-shirts porque el maquillaje es aquí, sorry. Menos mal no tienes uñas grandes. Ok. Y... Esas se testan porque aquí es que estoy, por favor. No sé. Para ver. Ay, no, pero le echaste todo. No, no, no es todo. Ok, le siento. Pues un poquito más. Ay, no, amigo, yo no sé. No sé, no sé. Ok, necesito de... De maquillaje aquí no sé. Ay, ya, bueno. No más, mire. Bueno, amigos, mire, esta es de manos del piedadón. Entonces, aquí... Noé, ¿sabes quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿La abuela? Mi cuñada y mis suegras, la abuela. Porque la primera vez, todas las personas le envían mis ropas y dicen que necesitan yo o tú. Sí. Así que, ella me enseñó. Ok. Ok. Oh, mira esto. Es muy bonito. Es mejor lavar así a mano que con la lavadora. Porque aquí en el sabor no hay lavadoras ni secadoras. No, ¿sabes? Sí. Sí. Ahorita limpiar la mano un poquito. Ajá. Ok. Y... Agua. Exacto. Mata agua, por favor. Oh, no. Hay que dar un poco de la extra sopa, así que no puedo ver. No le pongan mucho. Está ahorita limpiar muy bueno. Tiene solo jabón. So. Bueno amigos, aquí ella no sabe de qué. Ella piensa de qué no va a hacer, porque es muy rápido, muy fácil. Pero le vamos a llevar más ropa del montón que tenemos aquí. Mira, vamos a llevarle. Vamos a llevarle. Vamos a llevarle todo mi calzoncillo y todo. Vamos a ver qué dice. Ok, ¿ya terminaste? ¿Ya terminaste? Sí, 10 minutos para una ropa. Aquí hay más, mira. ¡Noé! ¿Más? Sí. Es que aquí las personas para lavar ropa se pasan todo el día lavando ropa. Y ella diga que esto no es nada porque tienes agua aquí. En otros lugares, allá en la abuela, en el village, allá tienes que ir al río con aguacalada de ropa a lavar al río. Todo el día. Es que esa es la vida aquí en El Salvador. Aquí las mujeres no trabajan. Bueno, una sí va. Pero no trabajan. Aquí el trabajo de ellas es lavar ropa, cocinar, limpiar la casa. Eso es todo lo que vas a hacer aquí. ¿Te parece? No. Mucho tiempo. Porque mucho tiempo para estas dos ropas como 10 minutos usted ha ocupado. No, pero hay más, yo no sé. ¿No pasaste la prueba entonces? ¿Posible comprar una lavadora? No, hay lavadoras en El Salvador. ¿No? No. Aquí a mano, todo. Lo digo. Ella tiene como bebe ahora, no, como una hora casi. Ya está lavando ropa y ya fui a ver y no más la mitad lavada. Yo creo que ya se cansó, pero miren, la quiero grabar esto porque ella está sentada, mírale. Ella está sentada, pensando quizás está. Ha de decir, ¿para qué me viene? ¿Para qué va a El Salvador? Ay, no, ya me dio lástima, la verdad. No creo que se quede aquí, amigo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que va a valer más querer estar conmigo y hacer todo el trabajo ese? ¿O creen que se va a desesperar y se va a ir? Porque ella, como ustedes saben, ella tiene como 18 años en Estados Unidos. Ella nació en Afganistán, pues, y todo. Y ella dice que era plan heladera. Cuando yo me vine, yo le dije que ya me habían quitado la visa, me habían quitado el pasaporte, todo, que ya no se podía regresar allá a Estados Unidos. Pero, este, estamos arreglando eso, amigos, y ya creo que sí, pero... Ay, no, ya me dio lástima, vamos a ver, vamos a ir a ver. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué estaba sentada? ¿Qué estaba haciendo? Sí, yo lo siento. Tengo mucho rojo aquí, muy duro aquí. Muy duro. ¿Y entonces qué piensas hacer? Entonces, vamos a mi casa y me voy a hacer ustedes unidos. Te vas a ir, me vas a dejar a mí, pero yo no puedo regresar. No, porque... No sé, ahorita no estoy cocinando ni nada, pero... ¿Y te falta cocinar también? Para yo limpiar y... De ropa, limpiar, estudios... Sí, ¿no quieres hacer eso? ¿Y entonces? Necesita, necesita... No, vamos a ir a conocer lugares, vamos a ir a, por ejemplo, a conocer un gimnasio. Si quieres trabajar, pues podemos ir a buscar trabajo ahora. Bueno, desde ya, pues. Como el pollo campero, como un almacén. ¿Crees que te dan trabajo de un almacén, de comprar, de vender ropa o algo? ¿Qué te gusta hacer a ti, más o menos? ¿De mesera o de...? ¿De finanzas? ¿Finanzas? Por eso, pero en Estados Unidos tú estudiaste finance. Pero yo tienes mi diploma de Estados Unidos. Pero no creo que valga acá el diploma de allá. Oh, sí. Ajá, incluso porque el español a ti te cuesta mucho, no sabes escribir español. ¿Sabes? Hablarlo y entiendes un poquito, pero no... Pero no... No sé. Ay, no sé, en que sea ahí de vender lotines. Ahí ha venido infinito de otra ropa. Ok, pues deja eso ahí entonces. Vamos a ir al centro. Entonces vamos allá a ver si hallamos algo o para que te distraigas un rato. No, estoy aquí entre mucho diferente. No, necesito ahorita... ¿Pero te gusta la casa para vivir ahorita? Ajá. ¿Te gusta la casa? La vamos a remodelar. Esto la vamos a hacer bien bonito. Ok, amigos. Bueno, hasta aquí les voy a dejar el video de hoy, amigos. Aquí díganme ustedes en los comentarios si creen que ella se va a quedar con... ¿Creen que ella va a pasar la prueba? ¿Si creen que ella la va a hacer aquí? ¿O que creen que se me va a regresar, amigos? ¿Qué tú piensas? Pues... Yo pienso de que... Ay, no sé. Ahorita la vamos a llevar al mercado, amigos. Estarán un rato. Vamos a ir a comprar. Mira, podemos comprar una... ¿Cómo se llama? Una cocina o un refrigerador. ¿No tenemos realmente? Ahora tenemos una cama que apenas compré yo hace dos días que vine, que me vine. Bueno. Sí, eso es verdad. Ajá. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí el video, amigos. Comenten ahí qué piensan ustedes. Compartan este video si conocen a alguna familia o a alguien que le haya pasado lo mismo que nosotros. O comenten en los comentarios. Digan ahí, desahúense, amigos. Denle like, compartan. Y denle like, por favor. Y ahí estamos. Hoy estamos. El próximo video. Vámonos, vámonos.